Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí les comparto otro nuevo videíto y en esta ocasión vamos a hacer un centro de mesa para quinceañera. Vamos a hacer lo que es una faldita y vamos a hacer a la muñequita y vamos a ocupar este vaso que ya lo han visto en otros, en otros, este, como en otras tiendas que se ocupa este para refresquito, pues vamos a reciclar, ya saben. Y vamos a ocupar también lo que es este listoncito en color negro. La medida del fieltro es de largo de cuarenta y cinco de a largo y lo ancho o lo alto sería, pues ustedes lo van a dejar a lo largo del material que ustedes vayan a ocupar, porque si van a ocupar un vaso como el que yo les acabo de mostrar, pues le van a tomar la medida de lo largo de este vaso. Digamos, este vaso tiene más o menos de alto entre dieciséis, quince, dieciséis por ahí, pues yo lo dejé un poquito, un poquito más larguito, lo dejé de diecisiete de ancho para que se mirara más mejor. Y aquí, pues ya le pegamos lo que es toda la tira del listón negro con silicón, ya como ustedes pudieron ver, vamos a esperar que seque muy bien. Y de ahí, en la parte de arriba, vamos a hacer este tipo de costura, tipo, este, sacar y meter, sacar y meter, o zigzag, no sé cómo le digan ustedes. Y vamos a ir haciendo este tipo de costura hasta terminar hasta la otra punta y le vamos a ir moldeando muy bien para que ya nos vaya quedando lo que es la falda y nos quede así como corrugadito, bien bonito, esponjadito. Yo quise ocupar esta tela de fieltro porque queda esponjada la falda, no es necesario que le pongamos nada abajo para que quede esponjadito, ya que el fieltro nos ayuda bastante. Como es un poquito así como grueso el fieltro, pues ya nos queda así abultadito, miren qué precioso nos está quedando, miren. Y pues ya que ya hayamos tomado la medida del vaso, donde vamos a poner la falda, pues vamos a costurarle, vamos a hacer un nudito y vamos a, yo esta parte, yo la pegué con silicón, no la costuré, yo la pegué con silicón. Aquí estoy utilizando tres cartones en círculo y los pinté y lo que voy a hacer, los voy a pegar para que este vaso quede en altito y nuestro centro de mesa que se vea un poco más alto no quede tan bajito. Estos son cartones que yo ya había pintado y les puse alrededor lo que es este fieltro abrillantado, que no se va a ver, pero de esta manera yo lo quise hacer así. Para que por cualquier cosa, cualquier duda, pues quede bonito así. Y ya saben, vamos a ocupar este vasito, hay que reutilizar, si tú no tienes este vaso, puedes comprarlo, son muy baratos estos vasos desechables, son baratos, son muy económicos. No vas a gastar mucho, también con el fieltro es muy económico, de un metro te sale como seis, siete falditas, así que pues sí, te estás ahorrando un buen dinerito ahí. Y miren, vamos a pegar la falda todo alrededor de la parte del vaso, miren, con el silicón así como lo vieron. Miren qué bonito nos está quedando. Y de ahí vamos a pegar lo que es el vaso, pues, al cartón. Espero no aburrute mucho y te dejo para que termine de ver muy bien este paso a paso del centro de mesa. ¡Gracias! 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 Aquí yo les voy a mostrar cómo es que yo hago estas florecitas para decorar lo que es la falda. Y vamos a necesitar un círculo y le vamos a hacer un corte a la mitad, lo vamos a volver a doblar y le vamos a hacer otro corte, hasta sacar lo que es, lo que es este, ocho, ocho, ocho partes. Y le vamos a ir dando, en esta florecita, quiero decirles que yo ya lo he hecho en otro video. Así que los invito a que entren al canal y vean cómo es que yo hago estas florecitas en otro video. Pero este círculo lo vamos a hacer en ocho partes y le vamos a ir dando forma en tipo de pétalos. Así como lo ven, de ahí lo vamos a poner en la plancha para que caliente un poquito y levante sus pétalos y se vea más bonito todavía. Y aquí voy a ocupar una brillantina y se la vamos a poner en medio de la rosa para que se mire más bonito todavía. Y vamos a empezar a decorar lo que es el vestido. ¡Gracias! 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 Yo aquí mando a imprimir lo que es la muñequita y lo que voy a hacer, vamos a remarcar todo con el lápiz, la figura de la muñequita y de ahí lo vamos a pasar al pomi, lo vamos a, lo que vamos a hacer, vamos a poner la hojita encima del pomi y de ahí con una tijerita o algo, nos vamos a apoyar y vamos a frotar lo que es la hoja encima del pomi para que el dibujo quede ya en el pomi. Este también ya lo he hecho en otros videos, así que te invito a que entres. Y ahí como puedes ver ya nos quedó la figura, la silueta de la muñequita y ya pasamos a recortar. Y lo que voy a hacer, lo voy a poner acá en este pomi amarillo para darle un contraste más bonito. ¡Gracias! 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 Y pues así es como nos está quedando ya lo que es nuestro centro de mesa, miren qué bonito nos está quedando. Ahí yo le puse la coronita para que luzca más bonito todavía y se vea más coqueta. Espero que te haya gustado mucho esta idea y sobre todo pues que es algo muy económico y con reciclado no vas a gastar mucho. Y pues coméntame qué te pareció esta idea, espero que te guste mucho y si lo haces, espero que te quede mejor que a mí. ¡Bendiciones! ¡Bye!